Ya no me cantes cigarra Que acabe tu sol solete Porque tu canto en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares No hay otro color más negro Que el color de mis pesares No hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy agradecido Ya me cansé de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Ay la 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 Ay la 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 Y quiero morir cantando Como muere la cigarra ¡Suscríbete al canal!